Este es un nuevo vlog Este es el vlog número 500 mil sin editar Pero bueno, este es mi... va a ser... Wait, a ver... Rebobinemos Vamos a arrancar este vlog Porque hoy es jueves 28 de enero Son las 11 y 48 de la noche Y en menos de 10 minutos Lorenz y Morali va a ser... Wait Ven, Reni, súmate Bueno, en menos de 10 minutos No, es un vlog Bueno, en menos de 10 minutos Lorenz y Morali va a ser su nuevo sencillo Gracias, Reni Su nuevo single que se llama 8am Hasta frío llego Hola, mi amor Bueno, se llama 8am 8 de la mañana Voy a reaccionar porque Porque... Porque... O sea, le iba a ser para mí Pero luego... Lorenz y Morali me le dió like a mi comentario Donde yo decía que iba a reaccionar a ella O sea, pues vamos a hacer este video solo por eso Porque soy una friki loca Perdí el control Perdí el control Y porque, bueno... Sí Ya había un adelanto, o sea, del corito Pero bueno, quiero ver... Escuchar toda la canción completa ¿Tú la quieres escuchar conmigo? O yo me pongo los auriculares y escucho ¿Y tú sí? No me acuerdo de escucharla Bueno Así que, hazlo Ok, listo Pero en ese momento hay que poner el aire Uy Pusimos la luz azul Luz roja, fría Que nos está acompañando Renna está acá A mi lado Como siempre Pareciendo la best friend forever Y ahora vamos a buscar acá El perfil de Lorenz y Morali Porque faltan Ocho minutos Lorenz Simorali Listo Voy a ponerla aquí Voy a esperar a que aparezca el número ¡Oh my gosh! ¿Qué pasa? Estoy ansiosa No, esto fue su programa Faltan cuatro minutos Puedes ver si Lorenz y Morali no se ve nada de su historia Ok, ya no la sigues No importa Solo la buscas en Inísalo Chucho Chucho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es acá La segunda No, no, la anterior La anterior La anterior ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ahí está Ok, eso sí Ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos ¡Oh my gosh! ¡Ah! Es el último que subió Lorenz Jejeje ¿Qué falta lo más? Ah, no se lo leo Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Jejeje Ok, listo ya Contrólate mejor ¿Qué tan graves parecen mis problemas mentales? Veinte Ok, gracias por tu sinceridad Tres minutos Tres minutos Pero la cosa no sé es que No creo que sea un video Creo que va a ser solo en Spotify I don't know Me gusta mucho Me gusta mucho como te queda el color tipo magenta Magenta Sí, magenta No sé ¿No es tipo fucsia? No Sí, magenta es como fucsia Pero más puro Sí, magenta es como fucsia No sé Sí, magenta es como fucsia Está super relajado aquí hasta que escucha mis gritos en dos minutos ¿Por qué faltan dos minutos antes? Porque estaba quería ponerlo en play pero después me puso nervioso y cliqué en mail Bueno, falta un minuto gente ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esa es un rato malo Ojalá tuviera un rato para que me miren, pero no ¡Oh, Dios mío! Menos un minuto, menos un minuto, menos un minuto Necesito tu celular, Renata, por favor ¿Cómo lo desbloqueo? Esa es tu celular ¡Oh, Dios mío! Espera, espera, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, es tu chica! Eh, está acá ¡Control! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espera, espera Hay que, hay que poner... Espera, Renata, Renata No hice nada Espera, pero... ¿Dónde está? ¡Ah, él salió! ¡Ya salió! ¡Pero, espera, él salió! ¡No, Dios mío! ¡No carga! ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! Espera, espera Se fue el gato Se fue el gato Hemos perdido el frío Aquí la vi, boludo Aquí la vi recién ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este... No sé dónde está ¡Oh, Dios mío! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! Espera, espera Espera, vamos a darle click Ok, Renata Primero le vamos a dar like, obviamente, porque nos va a gustar Espera, cuatro minutos Ok Son cuatro minutos extraídos en esta canción Pero tiene que tener like, si no, no es nada ¿Qué? Ah, hay que ponerle like, pero... Like? Dije, no es like Es que no sé, es que ya le han puesto los lyrics Bueno, ok, ¿listo? Ok Ok, ok Ok Ok, lo vamos a hacer ¿No está conectado a tu audiovisual? ¡Está porque no sonar! ¡Ja, ja, ja! ¡Está conectado a los audífonos! ¡No iba a sonar nunca! Vuelve a que destruir No, 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 no I know it's just ridiculous To think that things could change And I just want to make someone new But I don't know how to No, I don't know how to And I hate being so powerless to you But I cannot be when I'm around you No, I can't do it when I'm around you And you're gonna go to school In Santa Barbara But I'll still be here In my book And you'll probably find yourself A new color Cause who wouldn't fall in love with you And I know that it's just stupid To think that things could change And I just want to make something new But I don't know where to No, I don't know where to And I hate being like there's nothing I can do Cause you know that I miss you And I just never see you I don't want to go back to my house I want to go to yours I want to knock on your door And maybe you'll see something in me That you didn't see this hard Tell me you will still cross your mind Do you think I'm worth the time Did you feel alone when you let me go Do you even know that you're breaking my heart Are you breaking my heart I just wanted to be wanted I just wanted to be wanted Cause I'm so glad I don't know what it's like I'm going down But I don't know what you know No, I don't know what you know And I hate being like there's nothing I can do I just want to see you Is it too much less to just see you? And I know It's not bad that makes you reminisce But you know That you can never really forgive me But it's too late now It's over 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 now Opiniones La gran mayoría de la canción no entendí O sea, claramente aparte si las entendí Con esto de las lyrics Porque sé que las lyrics son muy profundas Pero contexto Esta canción escribió So el primer heartbreak creo que fue Eso te iba a decir Que no lastimó Que tardó dos años en superar al chico Entonces bueno O sea, ella antes vivía en California Tipo en Malibú Y luego se mueran Ahora están Tipo en Nashville En casi el otro lado del país Entonces según lo que ella contaba Igual tipo No sé en dónde contó Que cuando escribió esta canción O sea, se tardó dos años en olvidar a este chico Que recién se lo superó Cuando se mudaron a Tennessee Igual duró cuatro minutos la canción O sea, es tipo, es larga Yo la sentí larga Y aparte de que sea la primera vez que la escuché ¿Sabe qué rápido para mí, sabes? Me quemé Este La voz de ella es hermosa O sea, yo la amo Tengo que escuchar más veces la canción Como para poder Pero el coro es súper pegadizo Tipo el Este Ah, es justo en el coro En el coro Porque eso es lo que Tipo el snippet Que ella publicó Era el coro Entonces, ¿qué es lo que decía? Aquí quiero encontrar a alguien nuevo Pero no sé dónde Ni Ajá, algo así Bueno Y es heavy O sea, yo me puedo identificar En esta parte Tipo cuando Bueno Sí, sí, sí Entonces, sí, sí We got it Yeah, we got it Así que bueno Laurence y Morelli Te amo Soy mi amiga Jijijiji Soy tu fan número uno No, mentira Pero bueno, está muy buena la canción Y nada, gente Eso fue todo Renata, sí Es la más acolidora por siempre Por eso es la mejor La única que me acolidó Son estas pendejadas A las 12 de la noche Bueno, entonces Nada Es hora de la fiesta Es hora de la fiesta Renata se va a dormir Y yo voy a ir a editar Porque tengo que hacer muchas cosas Pero bueno, gente Eso fue todo Peace out